Son las 3.40 de la mañana, día sábado, voy a apagar la luz, estoy en media luz, pero hoy es el último día de la caminata amigos, estamos aquí en Gallineros, vamos a partir en pocos momentos hacia la Cruz de Romero y eventualmente a Estatalpa, esperamos hacer aproximadamente unas 4 horas más para llegar hasta nuestro destino y mostrarles el final de este viaje, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos los que estuvieron con nosotros y a los que nos han seguido, nos han dado like en esta caminata anual, esta caminata fue un poco más retadora que años anteriores, decidí caminar las comadres y en ese sentido estaba bastante caliente el piso y pues ahí me puse 3 ampollas en mi haber, no ha habido más ampollas, me funcionaron mucho los calcetines de senderismo que compré y es lo que hemos platicado en el grupo, vale la pena la inversión para que vayan pensándolo para el año que entra, ya este pues ya se les fue, pero esos calcetines de senderismo están muy buenos y la verdad es que se los recomiendo bastante y bueno, voy a mostrarles un poco más de camino cuando se pueda porque está bastante oscuro, si me alejo de la luz la verdad es que no se ve absolutamente nada, ya saben que los teléfonos en modo noche casi no captan nada, entonces pues nos vamos a ver un ratito más, gracias por habernos visto, recuerden dejar un like, recuerden dejar un comentario y obviamente suscribirse, así que nada, nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Y acuérdense la entrada para llegar a San Rafa, Chanrey y todo ese rollo en el caminito este, que es unos 200 metros antes del ITJS, si está cerrada la puertita creo que la pueden abrir, digo, nosotros la abrimos, no sé si haya problema, pero para que no se vayan a perder, si no se van, no sé si sigue por la carretera ahí, es un poquito más peligrosito, si se fijan está bastante oscuro, donde no alunja las lámparas, hay bastante oscuridad, ¿no? entonces que tengan cuidado y no se vayan a tropezar. El día de hoy, no sé si me cambiaron el camino o qué pasó, salí por otro lado, pero unos 200 metros atrás de donde normalmente salgo, ya se empiezan a ver los camiones, en todos lados, hay mucha gente hasta ahora, nos encontramos grupos bastante nutridos de personas, pero bien, ya vamos a la mitad del camino, casi 8 kilómetros. Vamos ya hacia la cruz de Romero, ya venimos por el caminito este, de tierrita, mucha gente va por la carretera, obviamente con el riesgo, de hecho pasan los carros, ¿no? Yo les recomiendo que vayan por carretera, que luego pasan fatalidades, porque tenemos los brechitos que le dan al peregrino, ¿no? Casi llegamos amigos, está más adelantito les muestro. Esta es la famosa cruz de Romero, la subidita, hay que tener cuidado con las piedritas y ya sales directamente al punto de reunión, y un paso antes ya de llegar a Talpa que es pura bajadita. Un saludo también. El saludo típico a la hora. Se sale a la ventaja a este, pero esto ya es la zona de la ventaja, y a la ventaja. Yo les veo grabar la ventaja. No, no lo sé. Es una ventaja que me pide en la ventaja. Es una ventaja que es pura bajada al marcarre. Pero esto, muchas veces... Si, creo que la gente está en tu casa ahora, es una ventaja que es muy fácil. Me encanta. y llegamos listo 10.5 km 6.30 de la mañana 100.000 km 100.000 km 9.50 km 9.45 km 100. jo. Gracias.